Compartir la lucha, la vida de ayer, cantar a la gracia de hoy. Canta, baila y verás que dentro de tu corazón... Que la paz y el gozo de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Canta, baila y verás que dentro de tu corazón, baila y verás que dentro de tu corazón. ¡Gracias por ver el video!